LUC Cita entre pétalas de rosas Me miro en el espejo una y otra vez, nervioso, esperando a que llegue Andrómeda a mi estancia. Llevo puesta una indumentaria a la moda de Taranis, y quizás sea esto lo que me dé cierta inseguridad. Lucero, siguiendo mis instrucciones, ha confeccionado una camilla que me cae sobre las caderas, de color celeste, y unas calzas azul oscuro en la misma gama, también un cinturón de cuero negro, a juego con las sandalias trenzadas, y, por encima, un manto de terciopelo muy suave al tacto, y que cruje un poco al caminar, como si despidiera descargas eléctricas. El motivo de que me observe tanto es que extraño mi larga cabecera, y me parece que sin ella ondeando mi margen está incompleta. Lo confieso, me molesta que mi futura novia no pueda contemplar el atuendo al completo. Deseo que todo sea perfecto, y al mismo tiempo, que me conozca tal como soy, sin ignorar de dónde provengo y cuáles son mis costumbres. Que se enamore de mí, y no de una mentira. Andrómeda está a punto de llegar, me informa Lucero, con la risa a la voz. Cincuenta minutos estelares, cuarenta y nueve, cuarenta y ocho. Mientras ellas cuenta, no me extraño de que se divierta mi costa. Le he preguntado en cientos de ocasiones si la comandante se dirige hacia aquí. Noto que mi nivel de nerviosismo aumenta. Solo pensar en su exótico perfume provoca que me sienta como uno de los núcleos de energía que impulsa la nave, de los que tanto se van a gloria a Canopus. No para de hablar de ellos. Impaciente, me dirijo hacia la puerta y la espero del otro lado, ya que no deseo que mi sorpresa se debele por anticipado. Cuando, al fin, escucho sus pasos, y aparece por el amplio pasillo gris metado, me da la impresión de que me propinan un puñetazo en el estómago. Normal, lleva puesta una piel espacial negra, algo así como un mono entero, con el que, salvo por la pequeña línea vertical, queda toda la espalda al descubierto, además de los brazos y la mitad de los pechos. Deja menos a la imaginación que la arroja. Mucha fuerza de voluntad necesitaré hoy para conquistarla poco a poco. Desearía ser la mía ahora mismo, es lo que siempre me pide el cuerpo. Respiro hondo y expulso el aire. Como se supone que anochece en neutrón, las luces son tenues, lo que para mí, excitado como me hallo solo con verla vestida de esta guisa, el escaso resplandor significa un estímulo más. No me alcanza con suspirar. Debo repetirme una y otra vez que soy un guerrero, y por tanto, capaz de soportar todas las tentaciones que se me presenten. Por el bien de mis propósitos, por supuesto, de nada me vale un desahogo momentáneo si después me aparta de ella. Sin embargo, intentar comportarme no es suficiente. Recuerdo que en la sala de mandos hemos estado a punto de hacer el amor. Solo nos ha detenido la presencia de la generala Halley a través de la pantalla, quien, para mortificación de Andrómeda, ha sido testigo de toda nuestra pasión. —Bienvenida a mis aposentos, princesa —exclamo, abriendo los brazos al mismo tiempo y controlándome para no echarme la encima, igual que un lobo alfa de Taranis a su hembra. —¡Qué guapo estás, Luke! —me dice—, y se nota que es sincera por la forma a la que me recorre con la mirada. Respiro a borbotones sin poderme resistir porque me acaricia con estos ojos dorados que adoro. ¡Cuánta fuerza de voluntad requiere nuestra primera cita! Comienzo a pensar, y en la primera ocasión esta noche, que es muy probable que mis planes se vayan al garete y que termine mi lecho en unas pocas horas. Soy un hombre, no un dios. —Gracias —le contesto por la voz ronca—, y añado. —Tú estás impresionante, Andrómeda. Ella sonríe agradecida, y un ligero rubor le colorea las mejillas. —Pasa —le pido—, señalando la puerta. Cuando entra y repara en que he colocado una alfombra de pétalos de rosa color rojo y té a lo largo del recibidor, que se continúa alrededor de la mesa donde nuestra comida espera, y del amplio lecho su sorpresa es evidente. —¡Qué hermoso has dejado todo, cielito! —exclama maravillada. Y después añade. —Nadie diría que es la habitación de una nave espacial. Nunca he visto algo así. —¿Cómo has conseguido las flores? Ha sido posible gracias a Lucero, que también me ha ayudado a decorarlo todo, manifiesto, poniéndole la mano sobre la espalda, con la finalidad de guiarla hasta su asiento. Me cuesta desprenderla de la piel tersa de mi chica. Me da la sensación de que me ha quedado adherida allí. Pero como deseo empezar la cita con buen pie, con una escena romántica a la luz de las velas, hago un esfuerzo de contención titánico. Para distraerme de mis pensamientos sobre lechos, cuerpos desnudos y sexo, mientras ambos nos sentamos a la mesa añado, debo advertirte que en el fondo, Lucero es una robot sentimental. No te imaginas cómo disfruta con todo esto. Y, para confirmarlo, esa aparece desde el otro extremo de la estancia, con una guitarra entre sus manos de metal. Hábil empieza a pulsar las cuerdas y a cantar con una voz exquisita. Andrómeda de las mujeres la más hermosa, de Neutrón, de Taranis y de cualquier galaxia. Te quiero para mí, serás mi princesa, porque te amo con toda tu heterodoxia. Sé que no soy un juglar como para escribir una letra que valga la pena. Lucero me ha ayudado, las palabras galaxia y heterodoxia fueron su aportación, y gracias a ella no ha sonado tan mal. Al fin y al cabo, lo que más importa es la intención y no el resultado. Por suerte, Andrómeda se la nota muy emocionada, aunque ella no se entere. Para ser Neutrina, supuestamente más allá de cualquier sentimiento, se la ve radiante, halagada y al borde de las lágrimas de felicidad. —¡Qué hermoso detalle, Lucero! —exclama, con los ojos brillantes, cuando finaliza la canción. Y en dirección a nuestra amiga de acero, dice, —Muchísimas gracias por la sorpresa. —Debería enseñarle a mis compañeros —le contesta ella con entusiasmo. —Si me lo permites, comandante, me gustaría emprender esta tarea. Emplearé mi tiempo libre, no descuidaré mis obligaciones. —Por supuesto, Lucero, permiso concedido —acepta Andrómeda, feliz. —Ahora me voy y los dejo solos —expresa ella, dirigiéndose hacia la entrada, no sin antes hacerme un guiño con sus párpados metálicos. —¿Estaré siendo una mala o una buena influencia para todas las máquinas? —Veo que estás haciendo muy buenas migas con toda la tripulación —dice mi casi novia, contenta. Y luego agrega, —Me gusta. —Después de mi desastroso inicio, creo que recién ahora empiezo a conseguirlo —le explico, extendiendo la mano por encima de la mesa para quitar la tapa de su bandeja. El aroma de la comida nos inunda y hace que el estómago me gruña. —¡Mmm, qué rico! —se sorprende Andrómeda. —¿Qué es? —Tú disfrutas sin preguntar, amor mío —le ordeno, juguetón. Y después le digo, si te comento cuáles son los ingredientes, romperíamos la magia de disfrutar del resultado final. Basta con que sepas que son manjares de la corte de Taranis. Y ella, como si fuese una niña pequeña delante de los dulces de miel, comienza a catar un poco de cada plato, deleitándose con los colores, las texturas y sazón. —¡Me encanta! —exclama, extasiada, sin dejar de comer. —Nunca he probado algo tan original. Mientras, al verla inclinarse hacia mí, enfocándome con sus hermosos pechos como si pidiera caricias, yo pienso que lo que necesito ahora mismo es probarla a ella. Recorrer cada pequeño trozo de piel con la lengua, los que veo y los que no, para impregnarme con su sabor. Deseo olfatearla, igual que un sabueso de mi reino, para maravillarme con cada pequeña fragancia de su dulce cuerpo. Volver a contemplar cada línea, cada curva, sin ropa que se interponga. Así, deseándola con mis entrañas, damos cuenta de las exquisitas viandas. De repente, ella me observa fijo y me dice, —¿Sabes? Nunca pensé que algo entre un hombre y una mujer pudiese ser así. —Romántico, quieres decir. —Expreso, traspasándola con la mirada. —Me parece tan hermosa y tan inocente, a pesar de todo lo que ha vivido y recorrido. Romántico, entonces, Luke manifiesta, cogiéndome de la mano. Y luego añade, —No sé cómo expresar lo que me provocas. Te juro por todo el polvo interestelar que hay en el universo, que jamás pensé que pudiese llegar a desear tanto a alguien, y menos necesitar verlo a diario. Lo más curioso es que al principio solo te veía como un humano de la clase P1. Pero muy pronto esto cambió. Eres especial para mí, Luke. Tratándose de Andrómeda, una neutrina que no reconoce las emociones, lo que me acaba de decir es una declaración de amor en toda regla, aunque no se percate de eso. Al fin es capaz de sentir lo mismo que eso, este flechazo. Conmovido y sin pronunciar ni la más mínima palabra, la como con la vista. Luego arrastro la bajicia y el candelabro y los tiro al suelo, para estar más cerca de esa. Por suerte las velas se han apagado durante el transcurso de la reunión. Le cojo el rostro y empiezo a besarla. No voy a seguir conteniéndome. La quiero demasiado. En pocos segundos la aremia. Estoy harto de esperar. Afortunadamente, Andrómeda me responde con la misma pasión, así que la suelto un segundo y me paro. No se me va a escabullir. Sin darle tiempo a reaccionar, la levanto entre los brazos, acunándola como si fuese un bebé. Es tan ligera. Camino hasta la cama inteligente. La modifiqué de tal manera que es del tamaño de la mía de Taranis. La coloco con delicadeza, recostada sobre la colcha. Disfruto con la manera en la que me observa, como si fuese lo más bonito que hay en la habitación. Después me siento sobre el lecho, a su lado. Te amo, Andrómeda. Le digo, volviendo a besarla. Y le acaricio el cuello con la lengua, tentándola, haciendo que merece más y más. Al mismo tiempo, lleno las manos con sus pechos abundantes, por encima de la piel espacial. Puedo sentir sus aureolas, como quedan puntiagudas con mi contacto, en tanto ella gime y suspira. Te necesito, ronronea, atrayéndome encima de sí. No hago esperar a mi novia. Enseguida me pongo sobre ella, tratando de no aplastarla con mi peso. Rozo la entrepierna contra la de Andrómeda, para que pueda sentir mi excitación, todo lo que me provoca, cuanto la deseo. Ella se funde contra mí, y con movimientos sincronizados, ejecuto una especie de danza con la pelvis, haciendo que me muera por esa. Le bajo la cremallera de la piel espacial con urgencia, a punto de rasgarla para ir más rápido. Necesito sumergirme dentro de Andrómeda, sentir su dulzura, su calor, su humedad. Peso cada pequeña parte que va quedando al descubierto, y cuando intenta girar para hacerme lo mismo, no se lo permito. Esta noche le rendiré homenaje a su cuerpo, como si fuese mi diosa, y su hermosa figura al templo. Al final, le quito el mono y lo tiro al suelo. No lleva ropa interior, en la nave no la utiliza. Acaricio con ternura la pequeña mata de beso rubio entre las piernas. Esa se estremece. Cuando empiezo a jugar con los labios y la lengua en esta zona, recorriéndola al milímetro, da un pequeño grito de placer y separa las extremidades, como la necesito. Intento controlarme un poco para prolongar la belleza de este descubrimiento. La saboreo. Necesito que su aroma quede en mí. No doy más. Después de algunos minutos, me aparto un poco y me zambullo dentro de Andrómeda. Empiezo a moverme de manera compasada, con lentitud al principio, para darle el máximo placer y que se ajuste a mí. Es tan cálida. Hasta ahí llega la coherencia. Comienzo a ir más rápido y más rápido, con fuerza, mientras ella gime y me alienta. Al final, llegamos al clima si permanecemos abrazados, sin separarnos ni un milímetro, todavía suspirando y estremecidos los dos. Pero no me he saciado. Esto es imposible. Tres cuartos de horas después, cuando me recupero, todo vuelve a empezar. No me canso de hacer el amor con mi novia durante toda la noche. Y, al parecer, ella tampoco se cansa de hacerlo conmigo.